El líder de la provincia de Occidente del departamento de Boyacá, Jonathan Sánchez, sigue con su firme intención de aspirar a la gobernación. Para ello, Sánchez está en el proceso de construcción de un proyecto que sea avalado por firmas, es decir, que sea la comunidad la protagonista de su futuro político. Quiero pedirle a los boyacenses que a partir de este momento nos permitan recibir su respaldo para poder ser candidato a la gobernación de Boyacá. Yo tomé tal vez el camino más difícil que era buscar el aval para la gobernación de Boyacá. A través de las firmas, la registraduría nos pide que mínimo 50 mil boyacenses deben de firmar para que yo pueda ser y nuestro movimiento independiente pueda presentar nombre para la gobernación de Boyacá. Hoy tenemos una gran posibilidad de ganar, pero primero tenemos que hacer la tarea de la recolección de firmas y por eso es el llamado a la unidad del departamento de Boyacá a construir un departamento unido sin polarización y sobre todo un departamento que se convierta en un escenario de competitividad del orden nacional. Como punto de partida, el exdiputado dio a conocer semanas atrás el logo oficial del movimiento ciudadano Juntos es Momento, estrategia con la que se plantea el propósito para buscar ponerse al frente de Boyacá en el periodo 2020-2023. De igual manera, el precandidato ofreció una rueda de prensa y dio a conocer a los medios de comunicación el eje central de la propuesta, la cual se basa en generar la triangulación entre el gobierno central, la academia y la empresa privada, con el fin de dinamizar la economía para crear mayores oportunidades para los boyacenses.